Según el último informe presentado por la FAO, las cifras de personas en pobreza incrementó a niveles históricos en América Latina y el Caribe al resaltar que entre los años 2014 a 2016 se elevó la pobreza en 2 millones de personas para alcanzar una cifra de 59 millones de personas en esta categoría, siendo las zonas rurales donde más se acentúa este problema. Y aunado a esto, como te decía, la falta de políticas claras de los gobiernos últimamente que se han visto envueltos en muchos casos de corrupción, desviando la atención o desviando los fondos que se deberían usar para luchar en contra de esta pobreza, en contra de estos temas que no son parte del gobierno, obviamente, lo del cambio climático, pero que sí deberían haber planes de contingencias claros, políticas públicas. En el caso de Nicaragua, los no pobres sobreviven con más de dos dólares al día, mientras los que están en los niveles de pobreza extrema viven con menos de un dólar al día, y los que están en el rango de la pobreza global sobreviven con uno a dos dólares al día. Por las características de las estructuras productivas de este país, hay mayores posibilidades de caer en niveles de pobreza en el campo. ¿Por qué? Porque las actividades económicas son cíclicas. Es decir, en el campo, la mayor actividad está en la época cultural, en donde hacen las labores culturales y en la época de cosecha. El resto del año, prácticamente, esta gente no tiene niveles de ingreso, a diferencia de las personas en la ciudad, que tienen diferentes alternativas. Según el último informe presentado por la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, los no pobres están en un porcentaje del 50.9%, la pobreza extrema en un 8.4% y la pobreza global en 41.2%. Las Naciones Unidas usa como parámetro, para medir la pobreza en Nicaragua, la encuesta de nivel de vida de la población que proporciona el Banco Central del país. Jimmy Romero, VozTV